Ahora nos encontramos en el programa Perú Construye para hablar justamente de construcción e infraestructura. En esta oportunidad nos acompaña Luis Felipe Quirós, el ex presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido Luis Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Jorge, invitación por tu programa. Luis Felipe, tú como líder de este gremio, como presidente de este gremio dentro de la Cámara de Comercio de Lima, de lo que es construcción e ingeniería, ¿cómo has visto el balance? Comencemos por el balance de este 2020, ¿cómo has visto las cosas? Bueno, sin duda ha sido un año absolutamente complicado para el sector construcción. Nosotros tenemos que recordar que veníamos ya de una situación en el 2019 en donde las metas que el gobierno se había propuesto para el sector de infraestructura no se habían cumplido. Y cuando se declara la emergencia sanitaria como producto de la pandemia, estábamos empezando el primer trimestre del 2020, con lo cual lamentablemente eso ya afectó todos los resultados del año, puesto que la construcción fue decretada una actividad no esencial y por ende se paralizaron todas las actividades. Ha sido, por tanto, muy complicado. Estamos en un proceso de recuperación lento en donde las principales entidades del Estado recomiendan tomar las medidas con la mayor precaución posible, ¿no? Pero digamos que ha sido muy complicado. Ahora, ¿crees que podamos recuperarnos para este 2020, o sea, 21, perdón? ¿Cómo ves un poco el panorama? Bueno, ahí tendríamos que dividir los dos grandes actores, el actor privado y el actor público. En el actor privado tenemos todo lo que es el desarrollo de las oficinas y todo lo que es el desarrollo de viviendas. En el caso de las viviendas, creo que ambos participantes, tanto los compradores como vendedores, están muy interesados en que se reactive y así ha venido siendo. En el caso de las oficinas, sea lo que hemos visto como fenómeno mundial, que todo el mundo está trabajando en casa y, por ende, creo que se están revisando claramente cuáles van a ser los pronósticos respecto a la construcción de nuevas oficinas, sabiendo que la gente ahora trabaja en casa. Respecto al sector de infraestructura pública, sí tenemos un gran pedido aquí, que es que el Estado siga promoviendo el desarrollo de los grandes proyectos. Y estos, lamentablemente, en algunas situaciones el Estado no ha demostrado tener ni la agilidad necesaria ni la empatía suficiente respecto a las grandes necesidades que tenía la ciudadanía en general. De acuerdo. Ahora, tenemos un déficit de infraestructura ya antes de la pandemia, para hablar, bastante, bastante grande. Nos estamos quedando, ¿no? Y esto nos genera un problema de oportunidades perdidas, ¿no? El Perú tiene una condición de hub en Sudamérica increíble, pero cada vez que vienen las grandes empresas a invertir, pensando en un hub logístico, por ejemplo, el tema de infraestructura y el déficit tan grande que tenemos está muy lejos, ¿no? Es muy grande. Entonces, ¿por dónde deberíamos comenzar, Luis Felipe? ¿Se ha hecho un plan maestro? ¿Por dónde comenzar con las obras que realmente son importantísimas para nosotros? Bueno, lo resumes bastante bien, Jorge. El Plan Nacional de Infraestructura buscó, de alguna manera, identificar parte de esos grandes proyectos que el Perú tiene. Estábamos hablando de cerca de 100 mil millones de dólares que podían ejecutarse rápidamente. Estamos en distintos estadios de esos proyectos y si hay algo que un gobierno que venga tendría que hacer es justamente el asegurar que se ejecuten dichos proyectos. ¿Qué más deberíamos hacer? Bueno, hay una serie de reformas estructurales respecto a la norma de contrataciones, hay una serie de cambios que tienen que ejecutarse respecto a cómo ejecutar proyectos, pero sin embargo considero que sí ha habido buenos movimientos, buenas iniciativas, como por ejemplo la ejecución de los acuerdos de gobierno a gobierno, que han permitido justamente el reducir esa brecha de infraestructura de la cual tú mencionas. Ahora, pero los acuerdos de gobierno a gobierno tenemos a las dos partes, ¿no? Por un lado, los famosos Panamericanos, donde se pudieron hacer las cosas de una manera increíble y rápida, ¿no? que fue un ejemplo para el mundo realmente, de una buena organización. Pero, por otro lado, también tenemos a mucha gente que dice, oye, ¿por qué no hacemos todo de gobierno a gobierno? Y por otro lado tenemos a nuestras empresas constructoras que dicen, oye, ¿dónde quedamos nosotros si se van a hacer los acuerdos de gobierno a gobierno? Porque al final lo que se hace es recontratarnos a nosotros y que las empresas de los gobiernos de afuera gerencien los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenarnos en todo esto? Mira, yo creo que es un muy buen punto el que tú mencionas y efectivamente siempre va a ser un tema controversial. Yo por eso considero que el mecanismo de gobierno a gobierno contribuye. Sin embargo, es un mecanismo totalmente perfectible, es un mecanismo que ayuda, que de alguna manera alivia ese déficit de infraestructura. También tenemos que entender que el sector de construcción e infraestructura en el Perú en general venía por una crisis no solo económica, sino también una crisis moral muy fuerte. Habían casos evidentes de corrupción en las principales empresas del país, con lo cual eso dejó casi casi sin jugadores de primer nivel. Entonces, yo creo que esta gravísima situación, que es absolutamente condenable, lo que también significa, es una oportunidad para las pequeñas o medianas empresas que están creciendo. Y lo conversaba el otro día con una persona. Las pequeñas empresas están viendo proyectos grandes, medianos, y las medianas empresas están viendo ahora proyectos grandes. Entonces, yo creo que no hay que temerle a los acuerdos de gobierno a gobierno, sino más bien verlo como una oportunidad, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ver más el vaso como medio lleno que medio vacío. Porque si bien es cierto que las empresas van a venir trayendo tecnología y aportando conocimiento, también es una oportunidad para proveedores y para las empresas de asociarse con ellos. Porque si hay algo que no pueden hacer las empresas extranjeras, es contratar al personal, a todo el personal acá. Entonces, sí van a acceder a contratando servicios, sí van a acceder a una serie de beneficios, definitivamente, pero es importante verlo más bien como una oportunidad, y sobre todo que hablamos de proyectos que son mucho más complejos. Ahora, otro punto importante es que se hagan las obras, ¿no? Eso nos traen los acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no? Entre comillas, el gobierno, ante la gran burocracia que tiene adentro, los acuerdos de gobierno a gobierno ayudan mucho a saltearse un poco la burocracia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y a hacer las obras, ¿no? Exacto. De hecho, es un poco parte del beneficio de estos acuerdos, porque se trae toda la experiencia y el conocimiento de empresas a nivel mundial, en muchos casos con conocimiento regional, que le permiten contratar no solo proveedores, pero también asociarse con empresas. Y nosotros en el Gremio de la Constitución hemos estado promoviendo siempre esto, en la búsqueda de socios y aliados estratégicos para estos proyectos. Es cierto que las penalidades y las condiciones obligan a que por lo menos los proyectos se cumplan en tiempo y en presupuesto. El sector construcción, infraestructura, CREZUL, de Felipe, que ya se quedó curado después de todos estos grandes escándalos. Estamos hablando de un reordenamiento, ¿no? De los chicos haciendo proyectos medianos, de los medianos, de repente aliándose para poder hacer un proyecto grande. Muchos de los grandes salieron del mercado o están muy complicados. Es un reordenamiento. Pero, ¿realmente tú piensas que la mentalidad dentro del sector construcción e infraestructura ha cambiado? ¿Realmente se han dado cuenta que los proyectos bajo estas modalidades de la Jato y todas estas cosas no pueden caminar más en el Perú? Bueno, el beneficio de un acuerdo de gobierno a gobierno es que mitiga los riesgos porque el país extranjero se involucra al punto de que son ellos los que adquieren estos compromisos internacionales. Pero me gustaría ser muy optimista pensando que esto ha desaparecido y lamentablemente no podemos serlo. Yo creo que la corrupción existe todavía, pero también esto es generada por la complejidad de las normas. Porque cuando tú tienes cosas complejas que resolver, y no estamos hablando solamente a nivel de Lima, sino en general a nivel nacional, pues ¿cómo le damos esa capacidad a los gobiernos regionales, a los gobiernos subnacionales, de resolver proyectos tan complejos, no solo desde el punto de vista técnico, sino también legal? Entonces, cuando tenemos las cosas complicadas, siempre se dan estos pliegos para que se fomente lamentablemente la corrupción. Para terminarlo, Felipe, en tres puntos. ¿Cuáles deberían ser esos tres puntos que tú crees que este gobierno de transición, porque siempre son seis meses, algunos dicen es nada, otros dicen se puede hacer algunas cosas. ¿Hay algunas bases o algunas decisiones inmediatas que se puedan tomar para aliviar este paso de la infraestructura rápidamente? Bueno, yo lo que haría es observaría muy de cerca los acuerdos de gobierno, gobierno que ya se han firmado, observaría también los proyectos identificados en el Plan Nacional de Infraestructura, y observaría muy de cerca también la labor de proinversión, porque sabemos que proinversión es quien desarrolla todo lo que es las alianzas públicas-privadas. Y es en la alianza pública-privada en donde no estamos orientados únicamente a la provisión de la infraestructura, sino a la provisión del servicio. Y esos grandes pilares son los que este gobierno debería asegurar que no se cambien las reglas de juego. Tenemos un Congreso que lamentablemente ha venido siendo obstruccionista, no de ahora, sino hace muchos meses, si no hablamos de años. Con lo cual, lo que este gobierno debe hacer es asegurar que lo que ya estaba se dé, y los electores son los que van a tener que justamente elegir muy bien a las autoridades que nos acompañarán en los próximos cinco años para no tener de qué quejarnos luego. Bien, fue Luis Felipe Quirós, el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Luis Felipe, muchas gracias por tenerte en nuestro programa Perú Postre, y esperamos tenerte en otra oportunidad para poder seguir conversando de justamente esos temas que has abordado que son tan importantes para el futuro de la infraestructura en el Perú. Encantado de estar aquí, Jorge, y felicitaciones nuevamente por tu programa. Muchas gracias. Bien, amigos, quería mencionarles que la revista Perú Construye es la revista líder del sector construcción. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción, publique en la revista y en sus multiplataformas Perú Construye, así como este, su programa Perú Construye, la revista líder se llama Perú Construye. A nombre del grupo Digama, les agradecemos por estar con nosotros tanto en su programa Rumbo Minero como en este Perú Construye. No se olviden, los sábados 9 de la mañana, los domingos 6 de la tarde, antes de los programas políticos para hablar de los temas que realmente son importantes para la economía y el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.